Conoce a Joe, un niño muy divertido. ¡Wow! A ver tú, es un paciente, es un hombre aquí y allá. Un rato, pero eres su mejor amigo. Creo que sí, las cosas que eres aquí, es un hombre que está allá. ¿Qué es mi verdad? No le siento que las obras y sorpresas, asustamos a todos los bolsillos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es como? Yo y Jack, todos los días, en Discovery Kids. ¡Los días, todos los días!